Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo les va con esos retos para perder peso? Yo para ayudarles, en esta ocasión les traigo 3 de mis menús 100% proteína para aumentar masa muscular mientras quemamos grasa. Son fáciles, económicos y además de eso los hacemos en 5 minutos. Así que vamos a prepararlos. Vamos a prepararnos unas deliciosas hamburguesas proteicas de atún. Lo único que vamos a necesitar es un huevo, una cucharada de mayonesa casera. En la cajita de información les voy a dejar cómo preparo yo la mayonesa casera. Vamos a necesitar una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, dos cucharadas de pan rallado integral, dos cucharadas de perejil picado y una cucharadita de limón. Vamos a utilizar, en este caso utilicé yo, tres latas pequeñas de atún y una cebolla picadita, una cebolla pequeña picadita en trocitos. Quiero aclarar que de esta cantidad de ingredientes van a salir dos porciones para dos personas. Simplemente es mezclar todos nuestros ingredientes. ¡Gracias! 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 Le vamos a agregar sal al gusto. Bueno, y lo puedes condimentar de la manera que a ti más te guste. Voy a ponerle un poquito de pimienta negra y le voy a agregar un poquito de eneldo. Si no tienes, no pasa nada. Es a su gusto que puedes condimentarlo. Y simplemente es armar las hamburguesas. Tú puedes decorar tu plato a tu gusto. Yo lo voy a hacer con una camita de espinacas y unos tomatitos. ¡Gracias! 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 Para nuestro siguiente menú proteico vamos a necesitar media pechuga de pollo o si deseas utilizar pavo. Vamos a utilizar una cucharadita de jengibre rallado. Vamos a utilizar un ajo picadito, un cuarto de cebolla, también así picadito en trocitos, una taza de arveja cocida o aquí en España se le llama guisantes, una taza de guisantes cocidos y medio pimiento o pimentón verde. Su preparación es demasiado sencilla. Vamos a sofreír un poquito la cebolla con el ajito durante un minutito. Le vamos a agregar el jengibre, la cucharadita de jengibre rallado. Le vamos a agregar el pollo que previamente lo he picado, lo he troceado bien chiquitito. Le vamos a agregar sal al gusto y le voy a poner pimienta negra. Vamos a agregarle los guisantes o las arvejas que ya están previamente cocidas y también el pimiento verde o pimentón verde. Bueno, aquí ya tenemos el pollo ya casi hecho, le voy a agregar una cucharadita de vinagre, esto es adicional si quieres o si no, no importa. Y lo vamos a tapar durante cinco minutitos en fuego medio. Y ya estaría lista nuestra deliciosa cena o comida. Vamos a preparar un rico y delicioso omelette. 100% proteico. Lo que vamos a necesitar es una taza de espinaca. Vamos a utilizar las tres claras de estos huevos. Tres claras de huevos. Un cuartito de leche semidescremada. Y un puñadito de perejil. Su preparación es demasiado sencilla. Vamos a triturar todos nuestros ingredientes. Yo tengo esta picadora, si tú no tienes picadora, lo puedes hacer perfectamente en una licuadora. Le agregamos el perejil. Una vez lo tenemos triturado, le vamos a agregar el cuartito de leche. Y las tres claras de huevo. Le añadimos sal al gusto. Bueno, en este caso le voy a poner pimienta negra. Y trituramos. Estaría listo para nuestra sartén. La tapamos a fuego medio-bajo y la dejamos ahí unos 5 minutitos. Bueno, ya está lista nuestra rica tortilla. Vamos a servirla. Bueno, esta tortilla se podría comer así, pero para hacerla mucho más proteica vamos a agregarle quesito. Ya sea quesito fresco o quesito de cabra con un poquito de manijo cacahuetes y unos tomatitos cherry. ¡Gracias! 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 Hemos terminado de preparar nuestros suculentos y facilitos menús. Espero que los aprovechen tanto como yo. Si han llegado hasta aquí, me dejan esta carita para yo darles muchos corazoncitos, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao, chao. Los quiero mucho.